So, que pista pa' cocaine, bless, es Amaro, Amaro ¿Sabes quién? Esto es pa' ti Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Volver hechizarme en tus ojos y poderlo repetir Es tu cuerpo que me pone mal, me tortura y me pone a pensar Mamacita tú dime el lugar, pa' volver a tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal, me tortura y me pone a pensar Mamacita tú dime el lugar, pa' volver a tocar tu piel No se me olvide ninguno de los detalles de cuando lo hicimos Quisiera repetirlo otra vez, pa' que veas que no es lo mismo Tú solo acércate, anímate y tómate tu espacio para sentir tu pelo lacia Tú sabes que conmigo no se acabará la misión y que nadie se entere Y yo quiero que tú me digas déjalo adentro Y yo quiero volver a comer tu cuerpo lento Me hechizará tu movimiento y yo quiero tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal, me tortura y me pone a pensar Mamacita tú dime el lugar, pa' volver a tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal, me tortura y me pone a pensar Mamacita tú dime el lugar, pa' volver a tocar tu piel Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Volver a hechizarme en tus ojos y poderlo repetir Dime, dime que por ti yo vine Directo pa' la cama, olvídate del cine Conmigo tú estás a fondo pero sin bikini Aquí puedes gritar, dale tranquila, gime Y yo quiero que tú me digas déjalo adentro Y yo quiero volver a comer tu cuerpo lento Me hechizará tu movimiento y yo quiero tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal, me tortura y me pone a pensar Mamacita tú dime el lugar, pa' volver a tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal, me tortura y me pone a pensar Mamacita tú dime el lugar, pa' volver a tocar tu piel Ey, bless, yo soy bless rompiendo una y otra y otra vez Dime lo hará, ey, esta marro Es tu cuerpo que me pone mal, me tortura y me pone a pensar Mamacita tú dime el lugar, pa' volver a tocar tu piel Y yo quiero volver a tocar tu piel Y yo quiero volver a tocar tu piel Y yo quiero volver a tocar tu piel La vida te enseña el poder que tiene el amor Y si hay un problema, la solución viene del corazón No te cohibas jamás, solo puedes avanzar para alcanzar un amor